Buenas tardes, soy Giselle Canteros y vengo de Belén, un pueblo al oeste de Catamarca, donde está la ruta del telar, la cuna del poncho. Y hoy quiero compartirles una historia que realmente me conmovió. Hace un tiempo, Doña Rosa sentía que el arte del hilado y el tejido se iba perdiendo. Por muchos motivos, solo las abuelas tejedoras mantenían la herencia viva. Pero un buen día, Doña Rosa decidió cambiar el destino. Convocó a mujeres con hijos y sin trabajo. Algunas conocían del tejido, otras no. Pero todo con el objetivo de poner en marcha la transmisión de lo aprendido por años y que les era propio. Sin dudas, era un gran movimiento el que se estaba generando. Pero sí le hacía falta un nombre. Arañitas y Landeras, dijo Doña Rosa, ya que las arañas hilan y tejen. Y así fue como, desde el año 2001, se empezó a gestar la cooperativa Arañitas y Landeras. Con Doña Rosa como presidenta, por supuesto. Y 22 años después, continúa siendo un espacio donde familias enteras comparten su vida entre hilos, usos y telares. Cuando uno llega al lugar, se encuentra con este mural. No sé quién es ella. Quizás no sea una sola mujer. Quizás esa mujer representa a todas. Quizás representa a las mujeres fuertes, amorosas. Mujeres tejedoras que con sus manos crean historias y las transmiten de generación en generación. Siendo el tejido testigo del amor y la pasión por su labor. Y las arañitas no son la excepción. Por eso, los invito a que puedan conocerlas y se permitan vivenciar un viaje ancestral. Y se dejen atravesar por ese arte, esa familia, historia, esos colores, paisajes, ese patio de tierra. Donde el tejido es el punto de encuentro. Es movimiento, es música, es danza. Y yo quiero tejer bailando. Y yo quiero tejer bailando. Tejedora, velenista y telar en flor. Y las con hilos de luna y la pena con la canción. Agüita de olvido, bebo de tus manos. Ardiles al fuego de mi corazón. Las arañitas no imaginan su vida sin hilar. No imaginan su vida sin tejer. Como yo, no imagino mi vida sin bailar. Y ustedes... ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!